...los destruidos de Pakistán y levantamientos en Líbano y Jordania, Mónica se ha mantenido intransigente y ha continuado acudiendo a la fuente de la noticia como ya hizo con Irán durante la dictadura de Saddam Hussein. Os recuerdo que el título de estas jornadas es la seguridad y la veracidad en Internet. Ella ha acudido siempre a las fuentes, el riesgo de los ratos tampoco la había disuadido antes de viajar a Checheña, sin embargo la guerra de Irak la llevaría a especializarse en Oriente Próximo. Mónica es una de esas escasas remonteras que se ha mantenido cubriendo conflictos bélicos incluso cuando viajaba embarazada de muchos meses. Tiene dos críos e incluso estando embarazada no dejó de realizar su trabajo. Tras su paso por Jerusalén, donde residió hasta 2007, se instaló en Beirut, en Líbano. Es enemiga de que se cuenten esas particularidades suyas, pero como estamos entre amigos, Mónica, hoy un punto. Bueno, me voy al final. Los 22 años de carrera de Mónica han estado siempre basados en el periodismo honesto. Los currículos son tres folios, pero con esto creo que nos situamos. Un rostro conocido, corresponsal de Televisión en Washington, Carlos Francadillo. Bienvenido, Carlos. Ya habéis superado todos el Jerry Lamb, habéis echado la siesta. Desde julio de 2014, Carlos es corresponsal de Televisión en Washington, donde sigue la actualidad, la política estadounidense. Y hay mucho que contar y se atrae en la conversación el papel que juega Mr. Lamb. En los últimos años se ha cubierto el final de la presidencia de Barack Obama, su visita oficial a Cuba. En 2016, tras el reinicio de las relaciones entre Lavar y Washington, la campaña electoral de 2016, la victoria de Donald Trump y el comienzo de la nueva administración. Antes de trabajar en Washington desempeñó el cargo de corresponsal de Televisión en Moscú. Allí cubrió en ese tiempo la crisis de Ucrania entre 2013 y 2014. Primero en las calles de Kiev, relatando los disturbios y el cambio del poder. Y más tarde en Crimea, contando la anexión rusa y en el este de Ucrania con el levantamiento de milicias pro-rusas contra el poder central. Durante su etapa en Rusia, también Carlos cubrió las protestas contra el Kremlin en las calles de Moscú. O en regreso de Vladimir Putin a la presidencia del país. Entre 2008 y 2011, formó parte de la redacción internacional de los telediarios de televisión, con coberturas en Tailandia, en Alemania, en Grecia o Chile. El Club Internacional de Prensa le nombró mejor corresponsal español en el exterior en 2015. La Asociación de Periodistas Europeos le concedió el premio Salvador de Madariaga en la categoría de televisión. Es autor del guión del reportaje Hijos de la Guerra Atómica, del programa de televisión importada galardonado en 2013, con el premio al mejor reportaje de investigación del New York Festival de Estados Unidos. Y, finalmente, el equipo DF en Turquía. Suelen ser tres finalistas, en esta ocasión son cuatro, por la razón evidente de que el equipo DF son dos personas. Voy a comenzar por Ilia Topper, que es hijo de alemana, de alemán, nacido en Almería, habla varios idiomas, habla español. Ilia, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Trabaja en el paraje desde 2011, criado en Marruecos y en España. Topper ha fluido, habla de forma fluida, media docena de idiomas, árabe, español, alemán, inglés y turco. En 2009, Topper lanza la revista digital Mesur, con la que sigue colaborando como editor. En 2011, asume el puesto de corresponsal de la Agencia EF en Estambul. Sobresalientes son sus coberturas de la ola de protestas sociales mayo-junio de 2013 y del fallido golpe militar en julio de 2016. En ambos casos, se trata de coberturas que duran casi dos meses, en los que Topper informa en tiempo real, día tras día, sobre los eventos, siempre en formato multimedia. Gracias a su biografía personal y a sus grandes habilidades lingüísticas, es un gran conocedor de Oriente Medio, del mundo árabe y musulmán en general. Además, es un hombre de pluma fina y máxima rapidez y eficacia, capaz de escribir en pocos minutos, con impecable estilo de prescripción, sobre cualquier tema, sea cual sea la hora del día. Y junto a él, Dohan Tilik, nacido en Turquía en 1960, siendo estudiante de Sociología, pasa entre 1980 y 1983, tres años y medio, en una cárcel militar como preso político del régimen militar del momento. Compagina su función de corresponsal para EFE con la enseñanza académica actualmente en la Universidad Basquén de Áncara. En 1999, se ha elegido periodista del año en Turquía por su trabajo y por su lucha por la libertad de expresión. Tilik es conocido en EFE como el hombre de las mil fuentes. En una ocasión, lograba hablar por teléfono con uno de los rehenes de un avión secuestrado en Nicosia, gracias a sus contactos con la administración local del norte de Chipre. En 2003, es el primer periodista de un medio español en informar sobre el accidente del Yak 42, lo recordáis, citando fuentes militares turcas. Durante el fallido golpe de Estado de 2016, informa también en tiempo real sobre el bombardeo del Parlamento, gracias a las confidencias recibidas desde el interior del edificio. En octubre de 2015, Dohan Kilik es uno de los primeros periodistas del mundo en informar sobre el trágico atentado en Áncara, con más de 100 muertos. Él mismo sobrevive de milagro al ataque que le sorprende a pocos metros de los terroristas suicidas, eran dos, cuando se producen las explosiones. Bien, ellos son los corresponsales, Bangkok, Nueva York, Turquía, entre los que mañana se decide esta trigésimo tercera edición del premio Cirilo Rodríguez. Comprenderéis que no es fácil para el jurado, un jurado plural donde los haya, compuesto por más de 20 representantes de medios de comunicación nacionales, tienen una tarea, como todos los años, muy difícil. Puede que la reunión se prolongue dos horas, valorando méritos, valorando trayectorias. Mañana se sabrá a las ocho y media quién es el ganador. Estamos en esta jornada Seguridad y Verificación en Internet. ¿Cómo Internet está cambiando, es un poco el telón de fondo de esta mesa, el ejercicio cotidiano del periodismo? Mónica, te pregunto cuáles son los desafíos para lograr la veracidad de la información desde vuestros ámbitos, ya que hablamos de Internet y por ceñirnos a las jornadas, aunque cómo no, me gustaría conocer, y luego hablamos de ello, la realidad de los mundos que vivís. ¿Cómo lograr discernir y dar con la veracidad la información? Buenas tardes a todos y gracias por esta convocatoria. Me parece que es un momento bastante complejo. Es un momento en el que se presta a que hay mucho tipo de desinformación, a mucha información no contrastada y donde además la información puede generar bolas, puede generar movimientos sociales que cambien las cosas, incluso cuando es información falsa. Con lo cual el gran reto que nos encontramos es a la verificación y al poder discernir entre qué es verdad y qué es mentira, sobre todo en las redes sociales. Es muy peculiar igual cómo ha cambiado para mejor y para peor. Yo considero que evidentemente Internet y las redes sociales para mí son un gran instrumento. No eso, no son medios de comunicación, para nada. Son medios de transmisión de mensajes. Y ahí lo que hay que hacer es discernir a qué te lleva cada cosa y tener evidentemente que comprobar y verificar todo lo que estás viendo para determinar hasta qué punto es importante, hasta qué punto es cierto, hasta qué punto es representativo de una realidad. Porque para eso estamos, no para dar la anécdota, no para dar el gatito o el vídeo de YouTube. Estamos para mostrar realidades que te puedan definir poblaciones, que te puedan definir el problema de una población, los retos a los que se enfrenta. Es decir, hay que dar instrumentos al lector o a la persona que está buscando información para defenderse en este mundo y para comprender el mundo. Y claro, cuando más se relativiza la información con instrumentos como las redes sociales, con Facebook o con Twitter, donde hablamos de 140 caracteres o de tres frases, más se reduce el contexto. Ya no damos contextos, damos mensajes. Mensajes no es información. Entonces, Twitter o las redes sociales como fuentes de mensajes son estupendas, pero no hay que confundir todo eso con fuentes de información. ¿Qué os quiero decir? Que es un error informarse mediante redes sociales de lo que está pasando en el mundo. Y ese es el reto. Es decir, antes, por ejemplo, hablemos de la invasión de Bagdad, donde estábamos Tomás Alcoberro, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando llegamos a Bagdad, todo aquel grupo de colegas, que éramos casi ciento y pico personas acreditadas con el régimen antes de la invasión, no había internet, porque el régimen de Saddam Hussein, como todo régimen dictatorial, pasa en Corea del Norte y ha pasado históricamente cualquier dictadura, no tiene abierto internet. Entonces, tú no sabías, no sabías nada de lo que estaba pasando, ni en el exterior ni en el interior. No tenías ni idea. ¿Y qué era lo que hacíamos? Exactamente lo que hace un periodista. Salir a la calle y preguntar. Y volver a preguntar y preguntar hasta conseguir identificar si lo que te estaban contando era verdad, se acercaba remotamente a la verdad o era completamente falso, ¿no? Sacar, buscar pistas de dónde tirar hasta que encontrabas la información y hasta que encontrabas la explicación de por qué se vivía así. ¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos un exceso de información y un exceso de datos, no siempre información que te lleva al error. Entonces, ¿qué ocurre? Que por lo general llegas al país con una serie de cosas leídas y con una realidad adquirida que no tiene nada que ver con la realidad que te encuentras sobre el terreno, sino que tú pretendes ya que ya sabes y ya llegas con el enfoque buscado. Porque, claro, he leído A, B y C, con lo cual debe ser que la historia es C. Pero vamos a ver, el problema es que nos estamos retroalimentando todos mediante las redes sociales. Con lo cual, al final, C era una mala copia de A que a su vez era la traducción de B. Y estamos dando todos una fuente que a lo mejor era errónea. Con lo cual, por eso os digo que es muy difícil primero discernir verdad y ficción y más con individuos como Trump que habla de la ficción y de los hechos alternativos como si fueran realidad, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La imaginación siempre ha existido, es muy respetable. La información es otra cosa. Y bueno, pues que ahí está el reto en no dejarnos llevar por la moda mediática, por la tendencia mediática. Todo el mundo habla del atentado en Manchester. Muy bien. Acaba de tomar al Qaeda a una ciudad en Filipinas. ¿Por qué no hablamos de eso? Quiero decir, hay más información que la que nos da el mainstream, la que nos dan los grandes medios sociales, los grandes medios de comunicación. Y yo creo que hay que apostar por cosas alternativas, por otras historias que nos están dando para poder configurar una visión del mundo. A mí no me vale que me repitan lo que diga el New York Times o lo que diga la BBC, que todos demos una repetición de eso. Y en eso tienen mucha culpa los editores, que ya te llaman a tu lugar donde estás. Estés en Pionguián o estés en Bagdad o estés en Alepo y te cuentan lo que tienes que escribir. Oye, ¿qué he visto en la CNN? ¿Qué ha pasado esto? Ya, es que yo que estoy sobre el terreno he visto exactamente lo contrario. Entonces creo que ahí el editor sí que tiene un gran papel a la hora de privilegiar la información sobre el terreno frente a la información que llega de los medios de comunicación en masa y sobre todo de enviar a gente sobre el terreno para que verifique. No vale que enviemos para contar, he llegado, he llegado, soy estupendo, tal. Eso es irrelevante, queridos amigos. No estamos para contar lo que nos pasa a nosotros, estamos para contar lo que le pasa a las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas responsabilidades, desde la dirección hasta el periodista de base y que es un reto efectivamente encontrar la veracidad en Internet, pero que para eso en teoría se nos forma y se nos paga para intentar diferenciar lo que es ficción y lo que es realidad. Hay medios, hay técnicas y están al alcance de nuestra mano. Mónica, lo primero que has dicho es la necesidad de contrastar la información. No sé si esa dificultad para contrastar es la misma en Bangkok, en Washington o en Turquía. Ahora hablamos con ellos, pero ¿puede ser la misma dificultad contrastar en Bangkok, en Washington que en Turquía? Quiero decir, es completamente diferente dependiendo del país. Siempre ocurre, es decir, en Corea del Norte es imposible contrastar nada. Claro, estuve hace un mes en Corea o hace tres semanas en Corea del Norte. Ahí no se puede contrastar absolutamente nada, como en la época de Saddam, no se puede contrastar nada. En un escenario como Herat o como, no sé, Kandahar en Afganistán, por desgracia no podemos contrastar. O en un escenario como Fallujah, ¿no? Porque no tienes la libertad de movimiento. Cambia dependiendo del país. Siempre es difícil, siempre es un reto. No significa que sea más fácil. En Bangkok tenemos una junta militar. En Turquía ni os cuento la que tienen con Erdogan, pero tampoco debe ser nada fácil para Carlos diferenciar entre la enorme afluencia de información que le llega. Porque el problema es que ahora todo el mundo se siente capacitado a contar cosas. Y todo el mundo te dice aquello de, lo he leído en Internet. Ya, eso me da miedo, lo de lo he leído en Internet. Eso no me garantiza que sea verdad. Él lo he leído en Internet. Mi hijo de diez años no para de leer estupideces en Internet. Entonces, claro, por eso insisto en que tenemos un papel de una responsabilidad social enorme. Y para eso también hay que empoderar al periodista. Hay que darle los medios para poder ir al sitio. Hay que pagarle un sueldo que le permita vivir de esto sin mendigar o sin ser sacerdote de esta historia. Porque no podemos seguir así. Y hay que concienciar al lector de que la información cuesta dinero. Porque cuesta hasta vida sobre el terreno. Bueno, llegar a la información no es solamente el ir y hacerte un selfie. Llegar a la información es un esfuerzo de muchos. Días, semanas, meses, etc. Comprender es un esfuerzo. Y transmitirlo es el reto que nos corresponde. Para todo eso, evidentemente, necesitamos financiación. Entonces, creo que es un reto que nos corresponde a muchos y a muchas escalas. Carlos Washington. ¿Para ti cuál es el desafío para lograr esa veracidad en la información en Estados Unidos? Washington. Bueno, yo creo que... Se me viene, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Oprimero, por la invitación y por invitarme a este foro. Yo creo que el caso de Washington es muy particular. Supongo que pasa en otras capitales del mundo donde el periodista yo creo que se ve sacudido por demasiada información. Es decir, cada día me llegan de cada departamento del gobierno estadounidense 20, 25 correos. Hay varias ruedas de prensa al día. Hay un sinfín de medios de comunicación digitales, tradicionales, etc. El flujo de información quizá es el paradigma del flujo de información en el mundo, de una sociedad mediatizada como quizá ninguna otra. Lo complicado y el reto para el periodista allí yo creo que sobre todo es tener la capacidad de sacar la cabeza de vez en cuando y poder tener una visión global de lo que pasa. Washington es una burbuja política y periodística muy determinada donde hay una serie de inercias y de defectos que si te dejas llevar por ellos acabas retroalimentando una serie de informaciones y tendencias que a veces solo importan a quienes sigan realmente y al día toda esa información. Pero si quieres transmitir esa visión general de lo que pasa en Estados Unidos, lo importante es mantener cierta distancia con este mundo, tratar de mirar hacia otras partes del país donde la vida política va por otros cauces, donde las sociedades piensan exactamente lo contrario de lo que piensan en Washington y eso te puede permitir ver por dónde camina el país. Respecto al tema de tecnología, información, intoxicación, etcétera, yo creo que a su manera, pues ese es un ejemplo también muy importante de lo que hemos visto en la campaña electoral de los Estados Unidos. Yo creo que paradójicamente ahora tenemos más posibilidades de comunicación de una manera más veloz, de crear discursos veraces alternativos, pero sin embargo mi percepción es que está ocurriendo lo contrario, la capacidad de crear discursos falsos alternativos me da la sensación de que está ganando terreno gracias a estas herramientas en vez de ofrecer más pluralidad de visiones desde un punto de vista estrictamente periodístico. En ese sentido, pues yo creo que los medios también tenemos una gran responsabilidad porque en vez de instituirnos en alternativa a ese discurso simplificado de los medios de las redes sociales, yo creo que estamos cayendo en ese lenguaje, quizá porque funciona muy bien en la sociedad, no sé, yo creo que la manera de comunicarnos quizá para peor está cambiando gracias a las redes sociales, gracias a WhatsApp, gracias a este tipo de medios que permiten una mayor simplificación, un impacto quizá más importante, pero a la vez más simplificado y más descontextualizado. Y yo creo que los medios, que estamos en una situación muy débil y económicamente poco viable en muchos casos, yo creo que estamos cayendo en ese lenguaje, quizá arrastrados por el consumo social de información, no lo sé, ese es un debate complicado, ¿no? Pero me da la sensación de que cada vez los titulares se retuercen más, se hacen más ganchos para traer clics y se contribuye a esa descontextualización. Yo creo que en vez de brindar una oportunidad de mayores espacios, mayores foros para el diálogo público, yo creo que el diálogo público se está haciendo cada vez más frívolo, más simplificado y nosotros estamos entrando en ese juego de alguna manera. Carlos, la llegada de Donald Trump ha complicado la situación, ¿os ha hecho más difícil la tarea sobre el terreno a la hora de contrastar? Porque imprime una velocidad de vértigo, declaraciones, se desdice, nunca se sabe, es impredecible. Sí, yo creo que es un terreno muy delicado ahora para el periodista y el caso de un corresponsal extranjero que tiene unos medios muy limitados, es decir, no nos podemos equiparar con la redacción del New York Times o incluso de medios extranjeros que tienen más periodistas, pero para un espectador extranjero que intenta asimilar todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, yo creo que es difícil ver y discernir el ruido y lo que realmente está pasando. Ahora mismo hay muchos elementos, tanto en los medios de comunicación como la comunicación que viene desde organismos oficiales, que son muy ambiguos, que te obligan a poner en duda todo. Ahora es difícil saber qué está ocurriendo en realidad. Yo creo que es un momento muy especial en la política estadounidense, donde hay un elemento novedoso, muy estridente, que ha causado un gran impacto y una gran conmoción, digamos, en las partes más liberales del país y las democracias liberales aquí en Occidente, como es Donald Trump, que está en fricción total y de una manera muy violenta con poderes muy asentados en Estados Unidos, dentro de departamentos muy sensibles, en los departamentos de seguridad, dentro del gobierno, donde hay una filtración constante de información que llega a los medios, que a veces tampoco tiene un soporte material. Hemos visto casos donde se está utilizando artillería contra Trump, en ocasiones donde no había ningún elemento de verdad. Me acuerdo, pocos días antes de llegar a la Casa Blanca empezó a circular ese informe que venía de un supuesto espía británico, donde se hablaba de una orgía, donde Trump había participado, se hablaba de conexiones, de que el KGB le controlaba. Eso generó un ruido enorme, un efecto catarata sin contraste de ningún tipo en todos los medios de comunicación, quizá era lo que interesaba en ese momento, pero donde no ha habido a partir de ahí ningún elemento de verdad en todo ese discurso. Me refiero a esto porque parece el caso quizá más estridente y pasa por ambas vías. Luego tenemos enfrente a un señor que está constantemente atacando a la prensa y a los grandes medios de comunicación, creando un debate que quizá es más propio de otros sistemas políticos, más que de una democracia teóricamente la más avanzada del mundo como es la estadounidense. Entonces ha generado un clima muy especial, absolutamente distinto a todo lo que conocíamos en las últimas décadas en Estados Unidos, y donde una persona como es Donald Trump ha sabido utilizar en su favor un odio o un recelo que hay en la sociedad cada vez más hacia los grandes medios de comunicación que hay sectores dentro de la sociedad, justificada o injustificadamente, que ven como una parte del establishment que trata de proyectar una ideología determinada, unas ideas, una forma de pensar que a lo mejor no casa con ellas. Todo ese caldo de cultivo hay gente que lo está sabiendo aprovechar. Donald Trump es un ejemplo excelente, ha volcado todo ese odio también y sabe que cuando dice fake news hay una gran parte de la población estadounidense que aplaude y que le parece un buen escarmiento para esa gran prensa americana que representa, según ellos, los valores del partido de Mócardia, una cierta élite en las costas, etc. Entonces, bueno, insisto que me parece ahora mismo un paisaje muy complicado para moverse. El acceso a la prensa es como siempre ha sido en Estados Unidos, eso es un valor de momento intocable en el país, pero sí que el escenario ha cambiado mediáticamente porque se han creado discursos paralelos, el discurso está cada vez más aislado uno de otro, lo que consume un votante republicano y lo que consume un votante demócrata es absolutamente opuesto, son dos países distintos y cada uno no tiene ningún contacto con el otro y a la vez se ha creado esa lucha tan fuerte entre los grandes medios de comunicación y la persona que hoy ocupa el cargo más importante en la política estadounidense. Vamos a Turquía. Por cierto, Carlos, hemos visto las imágenes de esa represión ante la embajada de Turquía en Estados Unidos por policía de Erdogan, americanos que protestaban por la falta de respeto a los derechos humanos en Turquía y no se han dado con contemplaciones los policías de Erdogan, las imágenes. Esto ha generado una protesta en Estados Unidos, en fin. Vamos a Turquía con Dohan y con Ilia. Ilia va a traducir, aunque sí que me gustaría, Ilia, escuchar la voz de Dohan en algún momento y tú traduces. Bueno, ¿cómo, Ilia, cómo buscar la veracidad en la información en Turquía en este momento? ¿Cómo podemos buscar la verdad en la información de Turquía en este momento? ¿Qué es el trabajo de buscar la verdad en la mezcla de la verdad en la mezcla de las luces y las propagandas? ¿Cómo podemos buscar la verdad en las luces como globales? Bueno, muchas personas responden a esta pregunta, que no tienen internet, social media y tenemos acceso a la verdad en alguna forma. Pero la tecnología en sí mismo no es no revolucionario ni counterrevolutionario. Todos pueden utilizar la tecnología en la manera que les gusten. Hoy creo que el mayor importante de la verdad en Turquía es la fuerza, porque la verdadera el trabajo. es algo que se pagen para el precio de la gente en la turque. Muchos jornalistas están en caída por lo que dicen la verdad y muchos jornalistas están miedo por lo que dicen la verdad. La primera cosa, supongo, es el coraje. Deberías estar listos para pagar el precio de la verdad. Y si estás listos para pagar el precio de la verdad, entonces definitivamente encontrarás un camino para decir la verdad. Esa pregunta la respondería a mucha gente diciendo, bueno, la tecnología es importante porque con internet tenemos acceso a muchos tipos de versiones y así es más fácil encontrar la realidad, pero la tecnología no es lo que deciden. Porque la tecnología ni es revolucionaria ni es contrarrevolucionaria, es una herramienta más. Lo primero que hace falta para encontrar la verdad ahora en Turquía es el valor. Porque para contar la verdad, y para eso hay que encontrarla, hace falta valor. En Turquía ahora hay muchos periodistas en la cárcel y hay muchos que no están en la cárcel pero que están asustados, que tienen miedo a que les prometan en la cárcel, porque es algo muy fácil que ocurre a mucha gente. Entonces ya solamente para dedicarse a buscar la verdad, hace falta ya mucho valor. Pero si se tiene ese valor de buscarla, al final se encuentra la verdad. No es relacionado con la pregunta, pero necesito decir algo ahora. El primer libro que escribí fue titulado I Am Ashamed, But I Am a Journalista. Y ahí el concepto de ashamed es usado en una manera positiva, porque si eres ashamed, entonces hay una oportunidad de correctar algo. Sabes que algo está pasando mal. Pero ahora estoy realmente ashamed. I Am working for EFE since 30 years and I cannot speak or understand Spanish. This is real a shame. Bueno, traducido literal, o sea, lo que ha dicho, dice, el primer libro que escribí, hablo como de Oantilich, que escribí se llama Me da vergüenza, pero soy periodista. Y dice, usaba ese concepto de forma positiva, porque si dices, tengo vergüenza, pero soy periodista, si tienes vergüenza, sabes que algo estás haciendo mal, y si lo sabes, pues lo vas a corregir. Entonces, es un elemento positivo para ser mejor periodista. Pero dice, pero en ese momento tengo vergüenza de verdad, porque llevo trabajando 30 años para la agencia EFE y todavía no se habla español. Ilia, queremos saber el papel que desempeña. Aquí estáis los dos representando a la agencia EFE en Turquía. Estáis en lugares distintos, ¿no? Porque él está en Ankara. Él está en Ankara y yo estoy en Estambul, sí. Estamos conectados por tecnología, por Skype, todo el día. Como en oficina virtual. Y cuáles son, respóndeme tú, las precauciones para proteger vuestra propia seguridad y la de vuestras fuentes en Turquía. En realidad, ninguna, porque no tenemos fuentes tan secretas. No estamos haciendo un trabajo de investigación periodística profunda donde haya fuentes anónimas, sino esencialmente reflejamos lo que es la realidad del día a día. Somos una agencia. La agencia cuenta lo que dice el presidente de la República en televisión. Es algo público. Contamos lo que dice la oposición. Hablamos con la oposición. Son diputados de la oposición. Van a la cárcel, sí. Pero están ahí, ¿sabes? Decimos lo que dicen ellos. Citamos prácticamente siempre con nombre y apellido a la gente. Porque en Turquía, eso hay que decirlo, hay mucho coraje civil. Hay mucha sociedad civil. Hay una oposición que está en gran parte en la cárcel, pero que tiene el valor de hablar en el Parlamento, en la universidad, en la calle. La gente no se corta. Entonces, citamos casi siempre a la gente con nombre y apellido. No hay que ocultar quiénes son. Y no nos importa que el gobierno controle nuestras comunicaciones, porque lo que hacemos está impreso luego en la prensa. Lo pueden leer. Es público. No hay nada que ocultar. Comentaba contigo en la comida que las agencias de viaje consideran que no es buen momento para viajar a Turquía y que, de hecho, el número de viajes ha descendido. Tú me decías, no, estáis equivocados. Pasa en Manchester, puede pasar en Madrid, pasa en París. ¿Realmente hoy no es peligroso viajar a Turquía? Yo creo que viajar a Turquía como turista, que no hablamos de política, no hablamos de activismo. Un turista español, lo que sea, en Turquía no corre más peligro que en París, Berlín, Bruselas o Londres. O sea, yo no creo que haya ninguna diferencia. En Turquía hay un peligro, hay una represión política muy gorda a los turcos, a la oposición turca, a la prensa, a activistas, pero no al turismo. El turismo no está afectado. Quizás debería preguntar esto a ustedes también. ¿Me preguntar? ¿Many people... ¿Están afraid de venir a Turquía? Pero el terror está en todos lados. Es un país violento. ¿Algo se pasa? Sí, sí. Están bien, el terror está en todos lados. Y turismo es casi cero ahora en Turquía. Pero la razón no es el terror, definitivamente. La imagen de Turquía en general alrededor del mundo, la falta de democracia, la país está más y más totalitaria. Esa imagen, especialmente la política de la país, engañando en conflicto y en el conflicto continuamente con muchos países. Por ejemplo, los rusos, los turistas, los turistas, los turistas. Y luego, los turistas tuvieron una relación muy problemática con Rusia con la guerra de su plane. Los turistas, los turistas, los turistas, los turistas, los turistas, los turistas. Y su política, los turistas, los turistas, los turistas, los turistas. Llevan sobre Turquía, simple turistas, ordinary, que están viendo la televisión, que están leyendo las noticias. Llevan sobre este país, de nuestros artículos. Y la imagen que obtienen, a través de los reportes de correspondencia extranjera, no es una imagen fantástica, no es un lugar que puedes ir y disfrutar. Sí, dice que no, o sea, vale, claro, el turismo hay en todas partes, hay bombas en cualquier ciudad de Europa, eso no es diferente en Turquía, es lo mismo. Pero ese miedo a Turquía se nutre de la imagen de Turquía en el exterior como un país nada democrático. La represión política, la política exterior errática, que, por ejemplo, Turquía, Rusia era el país que más turistas mandaba a Turquía, y después de derribar un avión ruso en la frontera de Siria, el turismo ruso bajó a cero. Alemania era el... ahora ha vuelto. Alemania era el país de mayor relación comercial, económica y también turística, y ahora no paran de pelearse con Alemania y demás los nazis. Entonces, esa política exterior tan agresiva, tan contradictoria también, da a Turquía una imagen de inestabilidad política, de falta de democracia, y esa imagen antidemocrática, pues, influye al turista normal, que piensa que es un país inseguro y que no se puede fiar uno, ¿no? Y dice, la segunda frase que le pregunté era así, bueno, que la responsabilidad es nuestra, como periodistas, que no paramos de informar sobre la represión y inestabilidad de Turquía, que es un hecho, y claro, de esa información que llega a política, pues, el turista deduce que es un país que no es recomendable, ¿no? Vuelvo con Mónica y vuelvo al título de las jornadas, seguridad y verificación en Internet. ¿Cómo Internet, Mónica, está cambiando el ejercicio cotidiano de la profesión? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Y qué nuevas prácticas ha introducido el mundo digital en el ejercicio periodístico para ti? Ha cambiado el volumen de información que manejamos, evidentemente, antes. Como os decía, era todo más rústico, había que poner los pies sobre el terreno, andar mucho más, hablar con mucha más gente, hacer muchas más relaciones sociales. Ahora toda esa información llega a ti antes de que hagas eso, ¿no? Con lo cual te permite hacer un trabajo previo, el que, como os decía, hay que diferenciar mucho entre paja hasta encontrar algo sólido, ¿no? En cualquier caso da pistas, sobre todo da pistas en los casos de países sometidos a regímenes no democráticos. Y eso es lo interesante. Voy a poneros un ejemplo para que sea un poco más fácil. En el año 2000, a ver, que tengo muy mala memoria, 11, en Egipto, perdónadme, en 2010, en diciembre, en el 2010, cuando todavía no habían surgido las primaveras árabes o no éramos conscientes de que había un movimiento en Túnez que iba a ser el origen de las primaveras árabes, comencé a ver en Facebook, bueno, vi un incidente aislado, reflejado en la prensa cariota, en la prensa egipcia, sobre un incidente que había habido en Alejandría, ¿no? Entonces empecé a seguir aquello y solamente encontré un grupo Facebook que se refería al asunto, que se llama Todos Somos Halet Meshal. Y, bueno, pues empecé a hablar con el fundador del grupo y tal, y me contó, bueno, pues me contó la historia. Mira, ha habido un chaval que ha sido torturado y asesinado por la policía, hemos montado un grupo de protestas y estamos intentando llevar la protesta, cada vez tenemos más gente. Este grupo de Facebook incrementaba el número de asistentes exponencialmente, cada día se había quintuplicado aquello. Entonces era muy interesante. Entonces yo hablaba con este chico y le decía, pero a ver, ¿cómo estáis haciéndolo? Porque es que en Egipto no hay libertad ninguna, no hay libertades típicas, no os podéis manifestar. Ah, sí, pero tenemos trucos, me decía. Por ejemplo, quedamos todos a las seis en el Paseo Marítimo de Alejandría. Y entonces lo que hacemos, como más de dos o más de tres somos multitud y nos arrestan, lo que hacemos es separarnos unos a otros tres metros, porque ya no estamos juntos oficialmente, y ahí nos ajustamos a ese hueco legislativo donde dice que tenemos que estar en el mismo espacio, en el mismo metro, más de tres para hacer una manifestación. Nos separamos dos o tres metros y a la hora prevista todos sacamos un cartel que dice, justicia para Khaled Meshal, abajo el régimen de Mubarak, tal, cual. Y cuando llega la policía lo escondemos y salimos corriendo. Todo esto fue creciendo, creciendo, creciendo. Ese movimiento terminó extendiéndose a Cairo, ese movimiento terminó organizando la Primavera Árabe en el Cairo y esa persona que yo nunca sabía con quién hablaba porque era todo anónimo y porque, claro, eran todo comunicaciones por Facebook, además con protocolos, con VPN, con todos esos sistemas que existen ahora en Internet que seguimos utilizando muchos periodistas para que no se nos pueda rastrear, y que los activistas sobre el terreno son expertos en ello, es decir, sistemas de navegación que son inrastrables por los regímenes, yo hablaba con este chaval y yo no tenía ni idea con quién estaba hablando. Cuando cae el régimen de Mubarak, él mismo me escribió, joder, hemos ganado, hemos sacado a Mubarak, tal y cual. Y este chico era Ghanem, el chico que Ghanem, Walid Ghanem me parece que se llamaba, que fue aquel ingeniero de Google que había comenzado todas las manifestaciones con grupos de Facebook. Yo todo esto lo supe a posteriori, una vez que hablé con él para felicitarle, y me dijo, ya por fin te puedo decir mi identidad. Todo esto no habla nada bien, quiero decir, por desgracia, la primavera árabe acabó como acabó en Egipto, y ahora tenemos así, sí que es incluso peor que lo que había. Pero bueno, quiero decir, te da una cantidad de herramientas, las redes sociales, de pronto, que no contábamos antes. Antes era imposible acceder a un egipcio de Alejandría que estaba vinculado a un movimiento social, salvo que vivieras en Alejandría, acudir a esas manifestaciones y quisieran hablar contigo. Y ahora de pronto sí que encuentras un camino digital en Internet para llegar a cierta gente en la que es imposible. Y no solo solamente del caso árabe, he estado hablando con gente, por ejemplo, que monta movimientos prodemocráticos en China y que, joder, yo me sorprendí, ¿no? La primera vez que hablé con este señor, es un tipo que está trabajando por la caída del muro cibernético. Y con China las comunicaciones no existe Internet libre, Internet está controlado por el régimen de Pekín. Entonces existe una campaña que es abajo el muro, el muro cibernético, la gran muralla cibernética que tiene Pekín montada, ¿no? Este señor para entrevistarme quedamos por Skype, no solamente era anónimo, tenía que distorsionar la voz para hablar conmigo, porque me decían, no, es que me están rastreando. Entonces quiero decir, nos da muchísimas herramientas y al mismo tiempo es un terreno muy complicado de manejar. Claro, hay mucho, quiero decir, se puede hacer cualquiera pasar por ese señor que me decía que era chino y que hablaba un inglés maravilloso. Y yo le preguntaba, ¿cómo me puedes demostrar que no eres de Massachusetts? Y me estás pretendiendo vender la moto de que es un disidente chino, ¿no? Entonces, claro, ahí te dan mogollón de herramientas. Para trabajar es mucho más complicado, pero también tienes muchísimo más volumen de información a la que antes no podías acceder, de ninguna manera. No nos podemos multiplicar. Yo como corresponsal en el mundo árabe, fui corresponsal 12 años. No podía estar en Jordania, en Egipto, en Bahrein, en Saudi Arabia, en Irán, en Irak y en Siria al mismo tiempo, pero con las redes sociales sí que he podido tener un poco de información de lo que estaba ocurriendo dentro, ¿no? Y al menos he tenido pistas para saber por dónde iban los tiros. Entonces yo creo que es una herramienta de doble filo. Nos da muchísima capacidad de conocimiento siempre que sea bien manejada. Y lo importante está en el matiz de manejarla bien, ¿no? De no creerte lo primero, de contrastar con muchas fuentes diferentes, que pueden ser todas en Internet, que te demuestren lo que te están contando. Que te muestren documentos, que te enseñen vídeos, que te manden enlaces. Una vez que crees que te confías, que confías en el discurso de la persona, intentar que dos o tres personas que no conozcan a esta primera persona te puedan contar la misma historia, encontrar los mismos términos, ¿no? Si no puedes acudir sobre el terreno. Y todo esto, claro, hace el trabajo mucho más complicado, pero también es verdad que ahora tenemos un acceso a la información con el que no habríamos soñado hace 15 años. Carlos, supongo que compartes el criterio de Mónica sobre esas nuevas prácticas a las que os obliga en la profesión del mundo digital. Sí, totalmente, totalmente. Yo le veo muchísimas ventajas. Yo trato de ser activo en Twitter y yo he sacado muchas cosas a mi favor gracias a Twitter, en alguna cobertura, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota simplemente. Cuando estaba en el este de Ucrania, estaban empezando los primeros levantamientos de grupos anti-Kiev y pro-rusos, etcétera. Y me acuerdo de una anécdota, yo estaba un día en un pueblo haciendo... Pues bueno, habíamos ido a rodar ese día por no sé qué motivo, pero había ocurrido algo en el pueblo que estaba a 50 kilómetros y donde había llegado un helicóptero con fuerzas ucranianas, parecía que iba a haber un despliegue contra estos grupos que estaban levantándose en ese momento. Y el Ministerio de Defensa ucraniano, controlado por Kiev, estaba difundiendo que había habido un tiroteo, había cuatro muertos, cinco muertos. Y eran fuentes oficiales que estaban siendo repetidas por grandes medios de comunicación y grandes agencias. Sin embargo, yo veía en las redes sociales entre las personas que yo conocía personalmente y que por casualidad se habían ido a hacer la cobertura a ese pueblo concreto y estaban viendo con sus ojos lo que pasaba, me decían, esto no está pasando absolutamente nada, esto es un incidente menor, ha habido algún disparo, pero no hay ningún herido. Es decir, una versión absolutamente contrapuesta. Yo, evidentemente, podía confiar en esa persona a la que conocía y que estaba sobre el terreno y que me podía confirmar lo que realmente estaba pasando, pero, sin embargo, los cauces oficiales estaban intoxicando y eso estaba llegando a los grandes medios de comunicación. Luego se desmintió, etc. Y la versión verdadera y que prevaleció fue la que me estaban contando en ese sentido. Pero te ayuda en ese sentido a poder multiplicarte siempre que tengas bien identificadas a las fuentes y siempre que puedas confiar en ellos. La versión negativa que contaba Mónica, yo creo que las tecnologías de las redes sociales, etc., alimentan o hacen que sean un vehículo propicio para la propaganda. Siempre ha existido la propaganda, es tan vieja como el mundo, pero, sin embargo, ahora la velocidad de distribución de esa propaganda y de consumo es vertiginosa y eso es la gran diferencia que existe ahora. Yo veo a actores estatales y no estatales que están dominando muy bien estas herramientas y que son capaces de proyectar un discurso que antes consumían sectores marginales o muy radicales de la sociedad y ahora eso está permitiendo que todo sea puesto en duda. Ya es difícil encontrar una verdad absoluta aunque esté corroborada por imágenes de satélite. Me acuerdo el caso, por ejemplo, en Ucrania del derribo del avión que partía de Holanda, iba no sé dónde. Desde la OTAN podían justificar con imágenes de satélite que había sido un ataque de artillería de los rusos utilizada por los prorrusos, tal, tal, tal. Los rusos no tardaron ni una hora en diseñar una versión alternativa de que incluso cazas ucranianos habían derribado ese avión. A día de hoy cada persona creerá lo que le dé la gana. Es decir, la capacidad de construir mensajes alternativos falsos es infinita y eso es peligrosísimo porque yo creo que hay actores con intereses muy particulares que saben utilizar este discurso. Ahora mismo en Twitter el periodista incluso que trata de ser independiente y contar simplemente lo que ve recibe una multitud de ataques feroces de gente que está en su habitación que quizá nunca ha salido de su pueblo pero se cree con autoridad para poner en duda cualquier cosa y desde las tesis más radicales y que se nota claramente que está consumiendo de actores muy interesantes interesados. Entonces eso te da que pensar porque el trabajo de un periodista que trata de hacer un trabajo honesto y veraz y que contrasta y que va a los sitios y ve las cosas y las muestra luego se ve ahogado por toda esta avalancha de propaganda tan brutal que hace que la gente ya no sepa qué creer qué es la verdad y qué no lo es. Y una cosita solamente añadir que me parece muy interesante cómo ha evolucionado esto de Internet y todo lo demás. Ahora cualquiera puede erigirse en medio de comunicación es decir cada grupo armado del mundo tiene un medio de comunicación tiene su propio medio en Facebook tiene una herramienta de distribución de información en Facebook cada grupo armado cada grupo político cada movimiento disidente cualquier colgado del mundo te puede estar colgando información en Facebook es decir cada colectivo de la sociedad que quiera digamos confirmar un discurso por disparatado que sea va a encontrar a alguien que se lo corrobora en las redes sociales va a encontrar alguien que se lo está legitimando presentando supuestas pruebas etcétera antes había un grupo determinado de medios de comunicación que éramos gente formada para esto que tenemos una responsabilidad social y que se supone que teníamos comprobadas las credenciales como para comunicar y para explicar y para contextualizar y ahora cualquiera como dice Carlos desde el salón de su casa se puede erigir en medio de comunicación y montarte una película sin prueba ninguna teniendo una audiencia que se la está tragando entonces ahí está el peligro de las redes y a mí es lo que me está asustando desde luego de cómo se manejan las redes y del potencial que tiene eso para generar verdaderos problemas sociales Turquía iría ¿cómo condiciona internet el ejercicio del periodismo abundando en lo que están diciendo los compañeros? Yo creo que era muy similar al resto del mundo porque Turquía es un país con una sociedad muy informática con una sociedad que tiene muchísimo Facebook, Twitter incluso creo que en Turquía hay más uso de Twitter que en otros muchos países europeos es una sociedad que usa muchísimas redes sociales y está muy avanzada en ese manejo entonces en ese sentido es como es el estándar moderno de usar ese tipo de redes solo que en Turquía se bloquea mucho internet y hay que usar proxys Tor por ejemplo u otro tipo de programas para leer hasta la Wikipedia porque ya está bloqueada también quiere decir que hay que usar hay que saber un poco de programas para evitar el bloqueo para poder simplemente usar internet porque si no cualquier cuenta de Twitter opositora está bloqueada cualquier usamos para contrastar la información del gobierno turco usamos a veces cuando se trata de la guerrilla kurda como dijo Andrés Mónica pues la guerrilla kurda tiene una agencia de información internet y además muy profesional y muy hecha y saca todo el tiempo noticias pero en Turquía no se puede leer está bloqueada a no ser que tengas un proxy un Tor para entrar ahí a leerlo pero entonces sí que hay que para poder acceder a fuentes que no sean las del gobierno o las más oficiales pues ya hay que usar programas de circunnavegar los bloqueos Es evidente Ilia que nuestra digo la de todos participación masiva en la red tiene unas implicaciones en el ejercicio del periodismo es evidente antes ha dicho Mónica al comenzar dirigiéndose al auditorio a vosotros que a veces nos dejamos llevar por esas informaciones que no son veraces yo quisiera en este punto son las 8 menos 10 ir invitándoos a que preguntéis seguramente de las intervenciones de los corresponsales han surgido temas de curiosidad creo que tener a los representantes de los medios en Banco en Washington en Turquía pues es una ocasión excepcional para poder conocer de primera mano opiniones sobre temas que seguramente os interesa mientras lo pensáis sí que me gustaría por no alargar y en una en un rápido vistazo Banco Washington Turquía Mónica vienes de Corea del Norte realmente es perpéntico ¿no? ¿cómo va a acabar esa historia del lanzamiento de esa especie de reto? pues tengo que decir por desgracia no sé si vais a entender mi razonamiento me temo que Kim es a Trump lo que el ISIS es a Estados Unidos son caras de la misma moneda es que son tal para cual Kim y Trump entonces estamos hablando de un conflicto muy complicado que yo creo me temo que no va a escalar o sea depende que escale depende de China no depende ni de Trump ni de Kim Corea del Norte es Marte o sea acabo de estar en Marte acabo de volver es fascinante es una experiencia absolutamente fascinante es la dictadura más hermética en la que he estado he estado en varias dictaduras nunca he estado en semejante lugar es increíble por la capacidad que tiene el régimen y que ha tenido el régimen desde los años 50 de mantener a su población abstraída de lo que ocurría afuera no tienen ni idea de que existe el exterior no saben como vivimos no saben como comemos como respiramos que música escuchamos ellos se pueden poner la ropa que decide el régimen tienen 18 peinados para elegir cuando van a la peluquería que son los que decide el régimen pueden ponerse los zapatos que decide Kim es decir y luego también hay muchas contradicciones cuidado yo no me he encontrado con la Corea muerta de hambre y famélica que me han vendido los medios de comunicación no es cierto en Corea del Norte hubo una hambruna terrorífica en los años 90 donde murió fácilmente un 2% de la población se habla de entre 500 y 500 mil y un millón de muertos hoy en día no es para nada eso Corea está mucho más desarrollada pero Corea sigue siendo como os digo el aislamiento personificado yo creo a mí me ha ayudado mucho este viaje llevo tres años de corresponsal en Asia he escrito mucho y he hablado mucho sobre Corea del Norte y una vez que he ido ha cambiado completamente mi planteamiento me temo que el régimen norcoreano solamente va a caer por un factor por dos factores puede caer por China el día que China abandone a Kim Jong-un al que en principio no quiere abandonar porque si abandona a Kim Jong-un y Corea se reunifica Corea del Sur pero americana con bases americanas muchos soldados americanos hablamos de 50 mil hombres allí y Corea quiero decir si Corea del Sur se convierte en Corea si Corea del Norte desaparece y se extiende la antigua Corea la península coreana es una tendría al ejército de Estados Unidos y sus puertas en las puertas de China China no va a permitir eso entonces no creo que deje caer a Kim tan fácilmente sobre todo sin un reemplazo que podría haber sido el hermano mayor de Kim que murió envenenado en un aeropuerto de Malasia hace unos meses pero lo que yo sí que creo que es la lectura más interesante que he sacado de este viaje que han sido 15 días en Corea que puede terminar a medio o largo plazo tirando el régimen de Kim es el turismo o sea a Kim le pasa como a todos los dictadores necesita remesas necesita pasta necesita cash el efectivo lo trae el turista porque está aislado porque la Unión Soviética evidentemente ya no existe ya no es lo que era ya no le da un duro y encima no se vea del todo bien con Putin ni la de visitar China le está dejando caer y ya no le entran remesas ya no tiene pasta entonces ¿qué ocurre? que está dejando entrar turismo cada turista en sandalias y en short que entra está dejando una pequeña influencia en esas mentes de norcoreanos que no sabían que existía más allá nada de fuera de sus fronteras y de pronto están comenzando a pensar entonces por mucho claro por ejemplo para que entendáis no me quiero enrollar mucho yo me tiendo a enrollarme mogollón cortadme cuando queráis esto me ocurrió y quiero decir aquí somos muchos colegas que hemos pasado por eso en la dictadura de Saddam o en el régimen de los ayatolás en Irán que en el aeropuerto te paraban y te miraban los libros que llevabas y te los quitaban en Corea del Norte yo llegué evidentemente yo ya no llevo libros nos hemos quitado cierto peso de encima llegué con mi iPad y con un montón de libros en el iPad que no debía llevar y los norcoreanos empezaron a revisarme todo el equipaje y no encontraron un solo libro me decían pero libros no no yo soy fotógrafa yo vengo a la cámara y tal yo voy a hacer vídeo y yo no no ah bueno interesante pase pase claro yo me había llevado dentro los libros prohibidos o sea todos los libros prohibidos del régimen norcoreano los llevaban al iPad de hecho los estuve leyendo delante de los agentes porque me hacía muchísima gracia te pone un agente que trabaja contigo y que te está revisando todo lo que haces y que evidentemente no leía la pantalla del iPad entonces me hizo mucha gracia ahora los norcoreanos sí que tienen teléfonos móviles ahora sí que empieza a haber ordenadores no hay internet hay intranet que lo controla el régimen pero oye a mí un colega norcoreano me pasó un USB que siempre pensé que era un VPN para joderme pero no pasó y me pidió que le entran unas fotos ¿quién le decía al régimen que yo no le podía haber dejado tres libros? tres libros que él iba a prestar y que se hubieran multiplicado exponencialmente entonces yo creo que será el turismo y esa influencia exterior la que acabe porque es imposible conservar eso cuando no tienes un control absoluto de tus fronteras Carlos el viaje de Trump al que el Papa le ha dicho que podría ser una herramienta para la paz ¿qué se espera? porque no deja de sorprendernos ¿qué se espera de Trump? después de aquellas algunas barbaridades que ha hecho y que ha dicho ¿cómo va a actuar en el futuro? yo no tengo ni idea la verdad es que cualquier pronóstico con Trump es equivocarse en la campaña electoral yo creo que todos los analistas nos lanzamos a la piscina o se lanzaron mejor dicho perdón a la piscina yo creo que el 90% se equivocaron entonces yo creo que esa naturaleza tan imprevisible de Donald Trump hace que no sea muy recomendable hacer previsiones es un tipo que lo que dice en campaña se convierte en lo contrario cuando llega a la presidencia entonces yo creo que el elemento Trump es un elemento que genera un enorme caos dentro de la administración estadounidense la clave va a estar en hasta qué punto pueden controlar ese elemento yo creo que alrededor tiene gente que es bastante seria en algunos campos en temas de seguridad de diplomacia etcétera yo creo que tiene una visión absolutamente clásica de los intereses de Estados Unidos en el país y así ha ido cambiando el discurso de Trump en estos últimos meses le hemos visto decir desde que había que abandonar la OTAN porque la gente no pagaba lo suficiente a que hace unas semanas ha dicho que la OTAN ya no estaba obsoleta y que ahora es maravillosa aunque sigue insistiendo en que tienen que pagar y también es cierto que es un compromiso que ya estaba acordado desde hace tiempo pero yo creo que en cuanto a la política exterior de Donald Trump yo sinceramente a día de hoy y sobre todo atendiendo lo que dice la gente de sus gabinetes cuando van al Senado etcétera yo no veo un cambio estratégico de gran calado más allá de las barbaridades que ha dicho en campaña que eso sí lo hubieran supuesto pero una vez que llega a la Casa Blanca y viendo lo que están diciendo incluso hacia Rusia hacia Crimea todo entra dentro del mismo enfoque estratégico que tenía la administración Obama y que Estados Unidos tiene en el mundo ¿no? Yo creo que más bien estamos viendo al menos en esos cuatro meses cómo Trump se va dejando arrastrar por esas posiciones clásicas quizá por falta de apoyos quizá porque pues bueno tiene que asumir que la posición en el mundo de Estados Unidos no tiene esa capacidad de maniobra con los aliados o por las razones que sean pero yo no veo en este momento un gran cambio radical en este sentido ¿no? También es cierto que bueno pues que ha generado una gran preocupación lo que decía en campaña pues sobre todo en Europa los aliados de la OTAN etcétera pues con mucha razón se han echado las manos a la cabeza porque tenía la capacidad y eso se ponía en práctica de cambiar el orden de alianzas occidental que lleva en marcha después de la segunda guerra mundial pero insisto yo creo que es un personaje tan imprevisible con tan pocos fundamentos claros e inamovibles que yo creo que en el caso de política exterior al menos si se va a ir dejando llevar por por gente que sí que es del puro aparato de seguridad y defensa de los Estados Unidos ¿no? Incluso con con lo que hemos visto en Siria y todo todo este asunto del bombardeo a la base siria compartida por los rusos que ha generado una enorme atención mediática yo creo que incluso ese es un movimiento muy clásico dentro de los intereses estadounidenses no creo que sea nada rupturista sí que ha querido distanciarse de Obama por decir yo sí que intervengo cuando las cosas se van de madre pero es una operación muy quirúrgica que tampoco cambia el orden de las fuerzas en el terreno y que yo pienso que hasta cierto punto y sobre todo de cara al interior es una medida inteligente para su público y para su para su enfoque estratégico en ese sentido yo no sería tan apocalíptico como quizá lo hemos sido con razón durante la campaña electoral en este momento hablamos de Turquía e inmediatamente damos paso a las intervenciones vuestras Silia Dohan ¿qué futuro? porque Turquía está en un punto estratégico del mundo paso Asia, Europa el Bósforo Erdogan con una población dividida prácticamente al 50% ¿qué futuro tiene Turquía? ¿cuál es el papel a que está llamado a desempeñar este país? Bueno yo eso siempre digo que para hablar del futuro los profetas están en la casa de Alago aquí son periodistas el futuro no hablamos pero vamos a la pregunta a Dohan que es veterano para esas cosas ¿qué futuro tenemos en Turquía ahora con Erdogan? ¿qué crees que puede suceder en los próximos años? Él se pasó pero nosotros probablemente el primer político del país Suleyman Demirel él served como el primer para muchos años y también como el presidente una vez en tan difícil le preguntaron cómo le preguntaron la situación del país solo con una palabra él tenía un buen extraño y un acento y le preguntaron bien y le preguntaron ¿cómo todo es muy malo? Inflación economía política no está en poder y le preguntaron bien y le preguntaron pero me preguntaron solo con una palabra y le preguntaron ok con dos palabras y le preguntaron no es bien so Y, teóricamente, podemos ser extremadamente pesimistas, especialmente en ese momento. Tenemos que ser extremadamente optimistas en la práctica. Cuando la teoría nos empiezan a la pesimismo, la práctica nos empiezan a la optimismo. Hay una pereza en la pereza. Hay gente. Hay gente que no pertenece a ningún partido político. Hay definitivamente una nueva, profunda pereza para un mejor país, para un más democrático. Hay gente que no pertenece, hay gente que no pertenece para un mejor futuro. Y, a mí mismo, creo muy mucho en la monto de una señora sindicalista de mi país. Ella dijo, si yo tenía la vida de una pereza, lo haría en organizaciones organizadas. Así que, no importa cuánta la situación es, tenemos que ser organizados para un mejor país. Tenemos que ser organizados para un mejor jornalismo. Y, si podemos hacer esto, definitivamente tendremos un mejor futuro. Ilia. Parece que todo el mundo ya ha entendido todo, pero traduzco, ¿no? Por si acaso hay alguien que no lo haya entendido. Teníamos un presidente en Turquía que era presidente, primer ministro, y era un político muy exitoso, Suleyman Demirel. Una vez le preguntaron, en la época en Turquía, que estaba Turquía muy mal, con la inflación, con la crisis económica, estaban las cosas fatales, ¿no? Y le preguntó a la prensa, presidente, ¿podría usted definirnos la situación de Turquía en una sola palabra? Y dijo, buena. Y dije, bueno, ¿cómo? O sea, inflación, crisis, desempleo, o sea, ¿cómo va a ser buena? Y dice, bueno, usted dijo una sola palabra. Dijo, bueno, díganlo en dos palabras. Dijo, pues no buena. Y en ese sentido dice Dogan, si me preguntáis cómo es ahora en Turquía el futuro, en una palabra diría buena, y en dos palabras no diría no buena, porque pese a que la cosa está fatal, siga habiendo movimiento político, en el momento en el que, en teoría, la teoría es muy pesimista, porque efectivamente, o sea, lo que pasa en Turquía, o sea, da una idea muy pesimista del futuro, ¿no? Pero en un momento en el que la teoría es muy pesimista, en la práctica tenemos que ser muy optimistas. Y hay motivos para ese optimismo. Dice Dogan, voy a crear siempre la palabra de una mujer sindicalista de Turquía, que dijo, si yo tuviera la vida de una mariposa, la gastaría organizando. Y en ese sentido, hay que seguir organizando. Y existe mucha gente que organiza. Hay una oleada de la juventud que sigue involucrándose en la política, organizando una juventud valiente, organizada, que lucha por un futuro mejor. Hay estructuras sindicales y otras que están haciendo un trabajo enorme y que dan motivo para ese optimismo, para que podamos crear un futuro mejor. Hasta aquí Dogan, voy a vender una cosa muy breve, porque yo vivo ahora en Turquía, siete años, pero, claro, yo lo comparo también con las cosas que he visto. Yo me creí en Marruecos, y en Marruecos he conocido a muchos activistas muy valientes, pero son cuatro activistas muy valientes que se juegan todo contra una inmensa mayoría de la población que no les respalda. Están solos y luchan aún así. En Turquía he visto una población enorme, muy bien organizada, una sociedad civil con muchas estructuras muy antiguas, sobre todo sindicales, pero no solo, también ecologistas, feministas, de muchos partidos, por supuesto, pero no solo partidos, sino una sociedad civil al margen de los partidos que se organiza por la democracia. He visto una sociedad civil políticamente organizada en Turquía que quizás sea más sólida, más consciente y más democrática que lo que hay en España. Justo porque hay más presión, porque notan más necesidad. Hay una inconstitucional política y la organización que da mucha esperanza de que pueda cambiar el discurso del presidente, que es un discurso dictatorial, del régimen de un hombre, ese discurso cala en parte de la población, pero solo en parte, porque hay otra parte grande que tiene resistencia contra ese discurso. Gracias. Bien, llevamos justo una hora, unos minutos, por si alguno de vosotros quiere plantear alguna cuestión. Bien, pues creo que va el micrófono para allá. Cuando quieras, por favor. Sí, buenas tardes. En realidad casi no quiero hacer una pregunta, pero es que no puedo resistir, darles las gracias y manifestar mi respeto y mi acción, porque eso es como cuatro bombas. Gracias. 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 Yo quería preguntarle a Mónica, porque me ha parecido interesante el tema sobre que has hablado de Corea, y yo quería preguntarte sobre la complejidad que tendría un conflicto armado con China, de China a Corea del Norte, la complejidad que tendría que tendría que ser un conflicto armado. No va a ocurrir. O sea, eso no puede ocurrir porque China, quiero decir, es como comparar un insecto con un elefante. El ejército chino actualmente es el más poderoso del mundo junto con Estados Unidos. Son equiparables ambos ejércitos, ¿no? Si te puedo contar por qué no se produce una guerra en Corea del Norte. Porque no ha sido intentado derrocar militarmente, pese a todas las amenazas que ha habido durante 30, 40 años, porque Corea del Sur desaparecería del mapa. Es decir, la distancia es mínima. La línea de demarcación entre las dos Coreas tiene un millón, es la línea de demarcación más custodiada del mundo, con un millón de soldados de ambos lados. Está a 40 kilómetros, 50 de Seúl. Si tiene misiles intercontinentales como los tiene. Si tiene misiles nucleares como los tiene Corea del Norte, imaginaos qué no haría en Corea del Sur. ¿Corea del Sur desaparecería del planeta? Estamos hablando de centenares de miles de muertos y Japón resultaría seriamente dañada. Primero porque Japón ha sido una fuerza imperialista que, bueno, quiero decir, atacó a Corea en los años 30, 40, conquistó. Y donde existen unos agravios históricos terribles, cosa que no ocurre con China, porque China ha sido un aliado estratégico de Corea toda su historia. Y, bueno, con Japón existe la inquina del periodo imperialista y de su asociación con Estados Unidos. Entonces, digamos que el daño... Kim es un pistón libre, como os decía, como Trump. ¿Cuál es el problema de Trump? Que no sabemos muy bien por dónde sale. Por el momento, está siendo más lógico, como decía Carlos, de lo que esperábamos. Ocurre lo mismo con Kim. Kim ha aprendido muy bien cuál es el juego internacional. Y el juego es... Yo la tengo más grande. Perdonadme la expresión, pero es eso. Yo también tengo un misil anti-continental. Yo también tengo un misil nuclear. Yo puedo destruir Seúl. Tocadme las narices y lo hago. Y ese es el único lenguaje que funciona en la actual jungla, que es la política internacional. Por eso creo que no va a haber una guerra con Corea del Norte. Porque Corea del Norte tiene la capacidad de defenderse. No es Saddam Hussein, con un arsenal obsoleto desde los años 80-90, cuando se metió en el berenjenal iraní y perdió a cientos de miles de soldados. Corea del Norte es muy diferente. Entonces, yo creo que no existe potencial de conflicto con China. Sí existe potencial de conflicto con Estados Unidos, porque son dos pistones libres en pura confrontación. Son tal para cual. Entonces, puede haber deslices. Pero creo, como decía Carlos, que al final se impone la lógica. Y que ambos son presos de muchos más factores externos que les hacen tomar una decisión u otra. Y que los dos van a ser suficientemente razonables como para evitar, evidentemente, que es la destrucción de Corea del Sur y de Japón y la misma destrucción de Pyongyang y del régimen. Aquí lo único que le interesa no es Corea del Norte, es su poder, su sillón de mando. Eso no lo quiere perder. Entonces, antes de perderlo, atacaría. Y lo perdería. Yo creo que ninguno de los dos está en situación de montar esta confrontación. Pero bueno, el mainstream y los medios masivos nos han vendido que haya una guerra en Corea del Norte. Bueno, puede ocurrir y puede no ocurrir. ¿Hay alguna cuestión más? Sí, veo que el micro está en otro punto. Adelante. Ahora, ahora. Bueno, yo quería decir que me ha costado bastante, me interesan bastante las cuatro ponencias. Y que tenía una pregunta. ¿Cómo fue el cambio de estar acostumbrada, bueno, acostumbrados a un tipo de periodismo, de estar aquí en España, a llegar a otro país con otro ambiente? ¿Y cómo llegar a conseguir ser alguien o conseguir información en un sitio en que no estás acostumbrado? Pasamos la pregunta en concreto a alguien. Bueno, a Mónica, pero bueno... A Carlos. Carlos O'Ilia. Bueno, pues... Bueno, yo he de decir que sí que mi experiencia aquí en España es bastante limitada. Antes de estar fuera había estado en la redacción, en la radio, en Oviedo. Después ya en Internacional, en Televisión Española. Y a los muy pocos años, a los dos años, ya me propusieron irme a Moscú. Yo creo que el cambio... Supongo que pasará en otros terrenos, ¿no? Pero para mí el principal desafío y el principal reto, y además lo más divertido, yo creo, de este asunto de ser corresponsal, es luchar contra tus propios prejuicios. Que se puede aplicar a otros órdenes de la vida, ¿no? Pero yo creo que cuando vas a un país, a mí me ha pasado, vas con unas ideas preconcebidas muy claras. Tú tienes ya una imagen muy, muy, muy sólida en tu cabeza de lo que puede ser Rusia. A lo mejor es falsa, pero es muy sólida. Has visto películas, has leído novelas, has... Tiene un aroma especial, ¿no? O lo mismo pasa con Estados Unidos. Cada uno tenemos prejuicios hacia un país, positivos o negativos. Y yo creo que la capacidad de llegar allí, de conocer un país, una sociedad de primera mano, interaccionar con esa sociedad, hablar con gente, con los actores sociales, con la política, con el cine... No sé, te acercas a un país con un grado de profundidad muy importante y eso te permite quitarte ideas equivocadas, asentar ideas y prejuicios que sí que eran correctos, incluso son más exagerados de lo que tú pensabas. Pero yo creo que te hace ver el mundo desde otras perspectivas. Y eso para mí ha sido el mayor desafío y lo que me llevo más importante de mi experiencia por ahora en Rusia y en Estados Unidos, ¿no? También aprender a ponerte en el papel de lo que piensa y cómo ve Moscú el mundo o cómo lo ve Estados Unidos, cómo funcionan esas sociedades dentro, cómo puedes explicar cosas que a lo mejor fuera se reducen a ideas muy simplificadas. Y bueno, ese es el principal reto y me parece un desafío. Yo creo que el gran reto es luchar contra tus propios prejuicios, pero con el equilibrio de no asumir tampoco al 100% una perspectiva local, ¿no? Porque pierdes esa frescura y pierdes esa capacidad de transmitir hacia una audiencia, en este caso española, lo que está pasando allí, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, adelante, por favor. Sí, ahora, hola. Yo quería preguntar al señor Dogan, sí. I want to ask you personally, is it like, someday did you ask yourself, is it the patient that I have for journalism enough powerful for the risk that I take in this world? Lilia, ¿puedes traducir? Sí, le pregunté que si la pasión que tenía, si llegó a preguntarse algún día que si la pasión que tenía para el periodismo era bastante potente para arriesgarse a hacer este trabajo. ¿Y si la pasión que tienes para el periodismo es suficiente para tomar riesgo para este trabajo? Well, you definitely need passion, no matter which work or which profession you do. When I came out of jail after the military coup in 1980, I had only a few options. And one option was to be the truck driver. No matter how good academically I was in the university, because of my background as political prisoner, I couldn't do anything else. So I was trying to become a truck driver. I failed there, then accidentally I became a journalist. So if I were a truck driver, I would do my best to be a very good truck driver. But I became a journalist, and I am doing my best to be a good journalist. Yes, the passion is important and even enough to take the risks. To take the risks is really necessary to be a good person, a good human being. But if you are journalism students, and if you are intending to become journalists, maybe I can give some advice. Because I have, like you, my journalism students in the university. And I have to say that I am impressed with your patience. If you were my students, half of them would have escaped already from the saloon. But none of you escaped. So passion is necessary. But I would advise you to read a lot. Not your class works. Literature. I think it is the number one prerequisite of being a good journalist. You cannot write without reading. And when I mean reading, read novels. Read poetry. Read stories. Think of, for example, Ernest Hemingway, George Orwell. They were here in this country during the Spanish Civil War. And they are great writers. And they were great journalists. So one thing, start with patience. Then read a lot when you are in this classes. Literature. Second, learn languages. Don't be like me. I mean, you will feel stupid as I am feeling stupid now here. Learn languages as many as you can. Number three, try to choose an area of expertise for yourself. Whether it be sports. Whether it be medicine. Whether it be international politics. Now journalism needs that you are specialized in certain fields. And the last but not the least, begin to get organized. To organizations. Definitely under very difficult times of journalism today. We need solidarity. We need to be organized. Nationally and internationally. Finally, get prepared to get risks. Be prepared to get risks. To tell the truth. It begins slowly from somewhere. For example, when the teacher distributes you the attendance list to sign. Sign for your friends who are not in the class. Take that risk. That makes you slowly courageous and brave. When all that comes together, starting with patience, that will make you at the end a good journalist. And it is worth. Ilia. Desde luego la pasión es necesaria. Y sí, también es suficiente. Pero es la pasión de hacer bien un trabajo. Cualquier trabajo. Cuando estaba, cuando salí de la presión militar, después de la presión, después del golpe militar en 1980 en Turquía, tenía dos opciones. Tenía muy pocas opciones porque con expreso político tenía todo cerrado. No tenía opción de trabajar. Intenté ser camionero, pero no lo conseguí. No conseguí ser camionero. No conseguí sacarme el carnet. Entonces, casi por accidente, me convertí en periodista. Y intenté hacer bien ese trabajo de periodismo. Si fuera camionero, intentaría ser un excelente camionero. Un muy buen camionero. Ahora intento ser un muy buen periodista. Porque cualquier trabajo hace falta pasión para hacerlo bien. Y en ese sentido, tengo como consejos que puedo dar a los estudiantes. En primer lugar, un reconocimiento porque también soy profesor de periodismo en Ancara. Y en mi clase, si fuera esta mi clase, la mitad de la gente ya se habría ido escapándose de la sala. Un aplauso a la paciencia porque aquí no se ayuda a nadie. O sea, eso está muy bien. Y sí, la pasión hace falta. También la pasión es ser una buena persona. De hacer las cosas bien, cualquier cosa. También es muy importante leer mucho. Y no leer noticias. No leer las obras que manda el profesor. Sino leer literatura, novelas, poesía. Leer a George Orwell, leo a Ernest Hemingway. Escritores que estaban aquí en la Cámara Civil Española. Y son muy buenos escritores. Porque no se puede escribir sin leer. Y hay que leer mucho. También aprender idiomas. No ser como yo, que al final no tengo que hablar aquí en inglés. Sino aprender todos los idiomas que se pueda. Que es fundamental todo lo que se pueda. Y finalmente, pero no menos importante, organizarse. En esos tiempos de periodismo bajo riesgo, hay que organizarse a nivel nacional e internacional. Hay que estar conectado. Trabajar juntos. Ser solidarios. Y poco a poco tomar riesgos. Pequeños riesgos. Por ejemplo, si el profesor en clase pasa la lista de asistencia, quien está, firmar por un amigo que no ha podido venir. Tomar ese riesgo. Y descubrir que sí, que para ser periodista, hace falta tomar riesgos para contar la verdad, para contarlo bien. Y que sí, que vale la pena. Bien. Uno de ellos, Mónica, Carlos, Dohan, Ilia, ganará mañana la 33ª edición del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez. Hemos tenido la suerte y el placer de compartir esta tarde con ellos. Suerte a todos. Muchas gracias. Y gracias a vosotros. Buenas tardes.